Hola, buenas tardes. Muchas gracias por sumarse a este webinar en donde vamos a estar hablando sobre la juventud de nicaragüenses, una mirada a las diferentes acciones juveniles. El día de hoy me acompaña Katherine Benavides, activista nicaragüense, e Israel Evite, escritor y activista nicaragüense. Muchas gracias muchachos por sumarse el día de hoy y atender este llamado. Nosotros nos estábamos planteando desde puentes sobre, bueno, hoy celebramos el Día de la Juventud. A nivel mundial se dice que hay una gran cantidad de jóvenes en el mundo y que es importante escuchar su voz. Y es por eso que nosotros decidimos en esta semana tocar este tema tan importante sobre las distintas juventudes y qué hemos estado haciendo a lo largo de este tiempo. Decirles que Funides en su último informe expresaba que el 74% de la población es menor de 39 años en Nicaragua. Este dato es muy significativo, pues significa que hay una gran cantidad de jóvenes los cuales tienen que tener también una voz y una opinión sobre las decisiones que hay en este país. Antes de eso, nosotros nos gustaría que pudiéramos hablar sobre cuál ha sido esa participación de los jóvenes y cómo ha venido evolucionando. Hablábamos antes sobre que Puente tiene 12 años, ha sido uno de los pocos movimientos juveniles que se ha mantenido. Nosotros cuando nacimos en el 2008, había otros movimientos, estaba, recuerdo que estaba el Grupo No, estaba Techo, que aunque trabaja otro tema distinto, el que estábamos nosotros hablando más de política, también había surgido, y algunos movimientos ambientalistas. Y que luego, bueno, por distintas circunstancias ya no se mantiene, pero que luego fue cambiando. Cuando surgió lo de Ocupa Ins, fue un movimiento juvenil que fue el que se lanzó a querer apoyar a los ancianos y que estuvo ahí presente, Nicaragua 2.0, del cual también fuiste parte, Israel, Misión Bozahua. Entonces, los jóvenes realmente han estado presentes en distintos momentos de la historia desde que está la dictadura instaurada, ¿verdad? Pero aún así nos siguen diciendo que los jóvenes no están presentes. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Y si nos pueden decir qué creen sobre la participación juvenil en este país. Muchas gracias y le damos la bienvenida. Muchas gracias. Entonces, les cedo la palabra a Kat. Primero las damas. Gracias, Israel. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Silvia. Bueno, como vos comentabas, creo que sí los jóvenes han estado presentes a lo largo de la historia de Nicaragua, pues en todos los sentidos y claro que a lo largo de la dictadura. Creo que muchas limitantes de esto también han sido los pocos espacios, pues, o la falta de información. En una plática con alguien yo le comentaba que a veces yo he conocido, pues, a muchos jóvenes que dicen, ¿cómo puedo hacer política? ¿Cómo puedo integrarme si solo puedo hacerlo desde un partido político? Que creen que es la única manera de integrarse a la política o hacer un cambio. Entonces, creo que la falta de los espacios, la falta de organización, también, o sea, la falta de información y mucho también tiene que ver la economía del país y nuestro ambiente, ya sea familiares y la educación también, que nos limita bastante. Pero sí creo que a lo largo, pues, de estos años, sí la juventud ha tenido presencia en todos estos procesos y, pues, ahora creo que luego de la crisis sociopolítica de abril, creo que, pues, es una oportunidad, pues, para que ahora sí los jóvenes demostremos, pues, que también podemos ser parte más en sí de la toma de decisiones, de aportar, de no solo estar ahí para adornar también los espacios, sino también para proponer y para ser escuchados sobre todo. Gracias, Catherine. Bueno, pues, mira, cuando surgió esto de la invitación para participar aquí en el webinar como joven, ¿verdad?, no faltó el envidioso, ¿verdad?, que apareció en mi Facebook diciendo, y vos que estés desde joven, decías, chaburruco. Yo, obviamente, ¿verdad?, intentando defenderme a estos envidiosos, pues, fui a las definiciones de jóvenes que da las Naciones Unidas y la OMS y quedé peor. Según las Naciones Unidas, jóvenes de 10 a 24 años y, según la OMS, se habla de 18 a 30 años. Sin embargo, yo tengo una tesis y yo afirmo que en Nicaragua, en temas de liderazgo político y liderazgo empresarial, un joven sería cualquier menor a 55 años. Todos ustedes dirán, a la grande, este maje ya estiró todos los para ver cómo se mete en lo de joven, pero les platico mi hipótesis. Ustedes saben ese tema, las distintas generaciones que se habla, y es muy conocido el tema de los boomers. Los boomers son aquellos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y estamos hablando de las personas que ahorita en Nicaragua tendrían de 56 a 74 años. Y son, casualmente, todos los caudillos políticos, grandes capitalistas, los que andan en ese edad. Y si analizamos, estas personas colocarán una especie de tapón. Porque una vez que los boomers se instauraron ahí, desde que eran treintañeros, porque pensemos cuándo fue la revolución, nunca más se bajaron. Los políticos que venimos viendo en los últimos cuarenta años de historia en Nicaragua son los mismos. Las mismas momias, con los mismos vicios y la misma mentalidad de antaño, son los que están, de una u otra manera, condicionando los procesos políticos actualmente. Ahora, ¿qué pasó con el resto? Viene la generación X, de la cual yo formo parte, que serían los que tendríamos de 41 a 55 años. ¿Qué pasó con esta generación? ¿Por qué no la vemos? Esta generación fue arrollada por la guerra. Se tuvieron que ir al servicio militar o tuvieron que huir del país por el servicio militar. Tuvieron truncados sus estudios por la guerra. No pudieron desarrollar mucho de su capacidad económica, porque en momentos productivos de su vida, pues, la economía estaba totalmente deprimida. Y hoy en día, bueno, batallamos, en general, por los de mi generación, para mantener familia y pagar deudas. El tema de la política y la incidencia, pues, no es tan sencillo cuando lo que está haciendo es vivir el día a día. Luego vienen otros a los que le están yendo aún peor. Y lamento ahí, pues, pobre Kat, lo lamento, pero a los mileniales le ha tocado morder el leño. Porque, finalmente, es una generación que estudia posgrado, estudia licenciatura, estudia en un momento donde ya los títulos parece que no valer nada. Y está ahí, luchándola por un salario bastante modesto, viviendo en la casa de tus padres. Y también te pregunta, ¿a qué hora voy a hacer incidencia política si no tengo ni siquiera para pagar el pasaje si no estoy trabajando 16 horas al día? Y, por último, la generación Z, que son los menores de 20 años, que toda su vida consciente ha sido debajo de la dictadura de Ortega. O sea, no han visto prácticamente otro presidente. Entonces, estamos en un escenario donde cualquier cosa que sea romper el tapón de los boomers, es decir, de esos viejos liderazgos mayores de 55, es cambio, es novedoso, es juvenil. Por eso, cuando yo voy a algún programa, me dicen, el muchacho de Israel Levites. Porque, al final de cuentas, las caras de la política que estamos acostumbrados a ver son personas mayores de 55 años. Muy buena análisis. Me tiene que ser joven ahora. Yo te creo que tenemos que analizar nuestra propia realidad. Y es muy cierto. Han habido como tapones, pero también la historia hace que haya un desánimo y que no hayan las oportunidades para poder participar en lo que supuestamente la OMS te dice, o estos organismos internacionales reflejan que deberían de estar participando. Probablemente en otras partes del mundo, si lo están haciendo y están cumpliendo todo, porque tienen esas oportunidades. Y lo traigo como colación porque a veces nos quieren comparar con indicadores que no son justos para lo que vivimos en el país. No es justo que nos comparen con la educación de otros cuando acá es precario. Y todo este tema de la tecnología y ahora de conectarte es realmente un gran sacrificio para algunos. Porque no logran entender cómo hacerlo porque jamás le han enseñado y porque hemos recibido una educación distinta. Entonces, sí se hace más complejo. Y ante eso, ¿cómo participan entonces los jóvenes? Sobre todo en este periodo de estar desde la casa y además con la persecución que hay. ¿Sienten que hay posibilidad de seguir los jóvenes en espacios políticos participando y demandando un país distinto? Catherine, ¿qué opinas vos sobre eso? Bueno, Silvia, pues desde mi experiencia, verdad, desde que me involucré en esta lucha cívica, te puedo decir que si no he cumplido mis seis meses o siete meses estando en mi casa desde el abril de 2018, pues es difícil y es para mí, pues, que quizás, como vos decís, o sea, los escenarios son distintos, pero es difícil, pues, venir y creer que pueden salir a exigir un derecho y que te inculpen dos o tres delitos, que lleguen a catear tu casa, que te busquen, que te manden amenazas, y salir corriendo porque me ha tocado solo con lo que andas puesto. Y, bueno, sí creo, pues, quizás el desgastante también tiene que ver mucho la perseverancia y, pues, también el tomar el espacio. Y sí creo una constancia que debemos de tener los jóvenes principalmente para ser fiscalizadores de estos procesos y las motivaciones que cada uno tenemos. O sea, todos estamos aquí por intereses diferentes. Unos queremos justicia. En mi caso, tres de mis compañeros de clase fueron asesinados, o sea, chavalos que vivían, pues, prácticamente a cuadros de mi casa con los que pasaban las tardes. Entonces, si vos me preguntás por qué me aferro a esta lucha, es porque quiero justicia por ellos, porque no eran a como le llaman delincuentes, y porque también me di cuenta que es necesario estar en estos espacios, crecer escuchando que la política no come, o que la política no es importante, y venir después y darte cuenta que sí, realmente, toda esta situación vino, pues, de una crisis política realmente donde no teníamos muchas personas en interés, o por lo mismo, como yo le decía a alguien, o sea, la gente está pensando más bien en qué comer el día a día, a quién va a estar sentado gobernándolo, y es difícil. También es difícil ahora como chaval o chavala, querer incidir en espacios donde te dicen, sí, sí, que los jóvenes participen, pero después te desestimen todos tus argumentos diciendo que no tienes experiencia. Entonces, hay una contradicción también de las personas que quieren promover los liderazgos juveniles cuando son desacreditados por la falta de experiencia. Entonces, ahí vos tenés que guardarte un poquito, pues, tu orgullo, y dejar que, pues, no dejar, sino ver cómo te zapatean, por así decirlo, por no tener experiencia, y por decir, o sea, que lo que estás diciendo es emocional, o por qué lo que estás diciendo es utópico, o por qué los cambios completos son utópicos. Entonces, creo que es bastante difícil, pero creo que si unos cuantos nos aferramos a seguir participando, a seguir incidiendo, creo que otras personas también se van a sumar, y espero, pues, que todos los chavalos y las chavalas se animen a ejercer su derecho a la participación, no tanto, pues, los jóvenes, como decía Israel, de 10 a 24, sino todas las personas que realmente en Nicaragua se le considera jóvenes en la política por no haber sido una cara visible. Yo creo que desde el punto de vista de la biología, los jóvenes tienen mucho que aportar, que es lo que te quiero decir. Hasta los 25 años, el lóbulo frontal no termina de desarrollarse, y eso hace que muchos de los instintos de cautela no sean tan fuertes en los jóvenes como en los más mayorcitos. Eso hace que los jóvenes sean más valientes. Esa impulsividad con la que muchas veces identificamos a los chavalos tiene su razón biológica, pero también es fundamental en un proceso de cambio en una sociedad como la nicaragüense, donde nos hemos acostumbrado a un estatus quo injusto, a estar estancados en la misma explotación, en el mismo sistema absurdo, que no nos está llevando a ningún lado, y de pronto fue la valentía de esos jóvenes la que marca la diferencia en el 2018 y nos tiene ahora en la posibilidad, ojalá la aprovechemos, de iniciar ese cambio de sistema que le urge a Nicaragua. Por lo tanto, yo creo que es fundamental darle a los jóvenes el espacio que merecen y de una u otra manera ser humildes todos, porque creo que todas las generaciones tenemos algo que aportar. Tenemos mucho que escucharnos, algunos podrán tener algo más de experiencia, pero otros tienen mucha más valentía, interés, que al final de cuentas en ciertos momentos es muy necesaria, porque ahorita si nos podemos estar solamente calculando, tenemos que ser muy cuidadosos por aquí y por allá, siempre que no vamos a avanzar y vamos a quedar en un reacomodo. Y ya sabemos que un reacomodo no va a poder ser una solución a largo plazo. Hemos venido reacomodándonos desde el 2006 con una dictadura y ya viste a lo que llegamos, a un sistema que es insostenible. Aparte, algo que me parece urgente del cambio de generación, de los liderazgos, es que yo siento que los jóvenes tienen sensibilidades que las viejas generaciones no tienen, y eso tiene que ver con sensibilidades ambientales, tiene que ver con sensibilidades de diversidad. El movimiento ambientalista que yo he visto y que fue uno de los baluartes de la rebelión de abril 2018, yo no lo hubiera concebido hace 20 años. Hoy, en cambio, es una fuerza importantísima en la sociedad nicaragüense y es parte de una fuerza global, urgente. No podemos seguir con un sistema de depredación de los recursos naturales irresponsablemente porque Nicaragua va a terminar siendo un desierto. Y eso tal vez al liderazgo boomer no le parece, no lo entienden. Pero los jóvenes saben que ese mundo destruido, insostenible, va a ser el de ellos. Entonces creo que tiene un mayor compromiso en ese aspecto. Sí, y además hemos visto cómo estos movimientos ambientalistas fueron los que lograron aglutinar una cantidad de jóvenes. O sea, nosotros mirábamos a jóvenes de la ciudad, pero también del campo, algunos movidos por el tema de la misión Bozaguá, pero también empezaron a hablar sobre sus propias problemáticas ambientales que estaban teniendo en sus localidades, como la minería, por ejemplo. Yo creo que eso ha sido realmente un eje muy importante de actuar de algunos movimientos juveniles que luego tal vez te puede llevar a la acción política, pero que nacen con otro surgimiento, otra acción. Y es imposible no hablar de cultura política cuando estamos hablando de todas estas juventudes, porque todos los problemas que nos mencionaba Katherine que están teniendo los jóvenes, porque se sigue repitiendo este ciclo, ¿verdad? Y teníamos una pregunta que nos hacen sobre ¿cuál es el reto de los jóvenes hoy ante el adultismo y partidos políticos? ¿Alguien que nos quiera contestar? Katherine, la dama es primero. Bueno, pues, como les comentaba antes, el reto es la constancia también. O sea, ser constante y no, créanme, que te puedes desanimar muchas veces en estas situaciones, ver que crees que las cosas no avanzan o que no vas a ser tomado en cuenta nunca. Hay demasiadas cosas y creo que no es que los jóvenes seamos más susceptibles ahora, sino considero que ahora estamos más abiertos a no ser tan agresivos con las demás personas también. O sea, en los espacios políticos nos encontramos de todo. Personas machistas, que las mujeres no opinen o que te desacrediten por ser mujer o personas que por ser chavalos también te discriminen. Entonces, nuestro mayor reto, pues, es creer que los adultos, porque tienen más experiencia que nosotros, o porque son personas que han estado en la política desde hace años, son los que tienen mayores razones, pero no están viendo, pues, que también nosotros tenemos otras exigencias y otros puntos de vista, como lo mencionaba antes. O sea, ahora nosotros vemos los temas ambientales, ahora nosotros nos preocupamos por los animales, por los perros, por los gatos, y son cosas que antes nadie, nadie, pues, hablaba, creía que no eran importantes. Ahora yo miro chavalos que se juntan en casas de amigos y juntan comida para perros y andan dándoles comida a los perritos de la calle. Y esa es una iniciativa, hasta la podemos ver como una iniciativa política. También personas que se han organizado, pues, para el tema de no usar a los caballos para andarlos en carreta, para los temas ambientales, recoger basura, o los niños de los semáforos. Entonces, son cosas que otras generaciones quizás no lo habían visto de otras maneras. Y pueda ser como lo mencionaba Israel, esa generación, por lo menos la de mi mamá, pues, no tenía estas, por así decirlo, estos puntos de vista, porque crecieron a raíz de una guerra donde se tenían que salir a esconder debajo de las camas porque pasaba la guardia, o porque, y lo que te cuentan es eso. Yo te puedo contar de mi niñez diferente a lo que te cuenta una persona de 40 años ahora. Entonces, son otros enfoques que traemos los jóvenes y que creo que son válidos. No digo que los adultos no tengan cosas que aportar a la lucha, pero también deben darle espacio a estas nuevas generaciones que tienen otras propuestas que tal vez no miran de las mismas perspectivas que ellos. Entonces, sí creo que es un reto enorme, no grande, es enorme, estar en espacios políticos, tratar de construirlo, tratar de ser parte o tratar de que otras personas participen sabiendo a que te puedes exponer, a que te discriminen, a que no te tomen en cuenta, a que solo te escuchen para que te calles, literalmente. Entonces, creo que sí, pues, es un reto enorme, pero que podemos llegar a cambiar. A mí me da gusto ver adultos que estén dispuestos a escuchar a los jóvenes, pero no solo escucharlos, que respetan, pues, sus posturas, sus opiniones, y, pues, da, pues, una satisfacción saber que no estás hablando en vano y que no estás gastando tu tiempo y tus palabras y tus ideas, sobre todo, en alguien que no te va a dar el interés que, pues, necesitamos. Catherine, y desde tu experiencia, ¿cuáles han sido tus mecanismos, entonces, para trabajar y hacer esta mezcla de generaciones? Porque vos mencionabas que vos estás, sobre todo, activa en los movimientos sociales desde el 2018. Entonces, esto es prácticamente nuevo para vos, pero ¿cuáles han sido tus mecanismos para poder trabajar de la mano con estas distintas generaciones? Entiendo que también estás dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Tal vez nos contás un poco sobre eso, antes de pasar y darle la palabra a Israel. Bueno, sí, actualmente, sí estoy siendo integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, también de uno de los consejos políticos municipales de la misma. Pues, creo que uno de los mecanismos que yo utilizo bastante, pues, es mi motivación, por así decirlo. Creo que los cambios también no se hacen de un día a otro y a veces las luchas internas son más grandes que las externas. Yo escuchaba a alguien que me dijo era más fácil salir a una marcha y pegar cuatro gritos que ahora estar en un espacio político y lo comparto y me marcó porque fue toda la razón. Era más fácil salir a una marcha y gritar, viva Nicaragua Libre, que ahora tratar de proponer algo en un espacio político. Entonces, creo que eso, mi motivación, creo que si la ciudadanía en general no se organiza, pues, pues, o sea, no vamos a reemplazar más los procesos y no digo que necesariamente se enteren a los espacios organizados que ya existen. Yo creo que las personas están desde donde sienten el sentido, de donde tienen sentido de pertenencia y donde se sienten más cómodas y representadas. Entonces, no creo que necesariamente para organizarnos debamos estar, pues, en estos espacios que ya existen, pero sí tratar de hacer un esfuerzo por hacerlo. y como les digo, la constancia, las motivaciones, el saber que las luchas internas son más difíciles y más duras que las externas es una de esos y también te pones en el lugar del adulto y decís, para un adulto no es fácil que, por así decirlo, yo venga, yo una joven venga y le diga, mira, no me parece lo que estás haciendo porque no considero que sea correcto. Cuando en tu casa te inculcan, nunca le respondas a un adulto y respeta a tus mayores y no andes contestando. Entonces, te sienten bastante ofendidos cuando un joven o una joven les hace este tipo de comentarios y creo que, pues, más que todo ha sido eso y, pues, seguir constante para poder lograr nuestro objetivo. Sí, estás dando con la palabra constancia y yo he escuchado, pues, que existe el prejuicio que las nuevas generaciones son muy inmediatas. Vos sabes, en mis tiempos vos mandaba una carta y a los tres meses llegaba y ahora el WhatsApp llega en fracción de segundos y da la impresión, pues, lo que se dice que las nuevas generaciones solamente quieren todo rápido y, bueno, no creo que eso sea tan así, pero definitivamente los cambios en Nicaragua requieren constancia y no van a venir tan rápido. y te lo digo yo, pues, mi experiencia en Nicaragua 2.0 me enseñó lo difícil que es ponerse de acuerdo. Es todo un desafío y más en la cultura nicaragüense porque somos una cultura que no ha conocido en realidad la democracia, no es algo que esté en nuestros genes. Nosotros seguimos todavía muchos lineamientos casi tribales del caudillo, del hombre fuerte, de solucionar las cosas hacia la imposición, a la violencia y definitivamente ese paradigma no ha resultado. Seguimos, estamos empantanados como el segundo país más pobre del hemisferio y afortunadamente siento que la juventud a pesar de de lo que, de cómo ha crecido, sí percibe que hay otras maneras mejores de hacer esto. Por lo tanto, yo lo que llamo es a que no desfallezcamos. Tenemos que ir paso a paso siendo pacientes, sabiendo que los cambios no van a ser de la noche a la mañana. Venir, armar una revolución como tal, simplemente dar la vuelta a la rueda y venir y poner otro caudillo y eso no va a solucionar las cosas. Más que una revolución necesitamos una evolución y definitivamente eso solamente va a ser posible con la participación de los jóvenes que son los que tienen una visión siento yo mucho más moderna de las realidades del mundo global actual. Sí, los jóvenes ampliados, ¿verdad? Ampliados, claro que sí, incluyéndome. Estos jóvenes que tocan distintas generaciones y qué bueno que mencionaste Nicaragua 2.0 porque recordando todos estos movimientos me pregunto ¿dónde están ahora? ¿Dónde estarán todos estos movimientos ahora? ¿Qué pasó en el proceso a la hora de esta realidad actual? ¿Dónde están esa gente? Pues yo veo a mucha gente que estuvo ahí en Nicaragua 2.0 que se ven a luchar en distintos espacios dando batalla. Buenos compañeros pues ¿qué se llama Félix Maradiaga? Fue parte de Nicaragua 2.0 y ahí siempre tengo el gusto de verlo poniendo vanguardia y luchando la Mónica López también una mujer muy aguerrida con quien tuvimos el privilegio de compartir Camilo de Castro Leonor Zúñiga ahí está estrenando documentales siempre gente muy comprometida con la lucha y como eso te puedo decir muchos más porque finalmente algo importante de organizarse es lo que aprendes en el proceso nadie puede aprender a organizarse si no se organiza y eso es algo básico a hacerlo en nuestro país lo que pasa es que sí las cosas son difíciles yo diría y me toca aceptarlo porque he sido infiltrado un par de veces en eso en esas organizaciones que un gran organizador de jóvenes ha sido el gobierno me tocó muchas veces infiltrarme en actividades de la juventud sandinista por ejemplo recuerdo una que era una actividad ecológica para la limpieza de las costas del lago de Managua y uno desde afuera dice no los JS que satanizan pues por temas ideológicos pero cuando te metes a la organización te das cuenta que el gobierno con dobles intenciones y todo lo que digas si tiene el presupuesto para llenar una necesidad que tienen genuinamente muchos chavalos de Nicaragua y quieren incidir positivamente en su comunidad pero no tienen cómo y de pronto aparece alguien de la juventud sandinista y dice aquí te vamos a apoyar que se yo un viático te vamos a apoyar con el pasaje y vos ponés tu tiempo y tu esfuerzo y de pronto ves chavalos haciendo cosas extraordinarias a favor de la comunidad gracias a este apoyo ya luego son instrumentalizado y viene toda esta tragedia pues que desafortunadamente nos ha tocado ver pero es un hecho que si eventualmente cuando caiga la dictadura tendrá que hacerse algún programa para apoyar organizaciones de los jóvenes para los jóvenes con incidencia en las comunidades porque es una necesidad que está ahí es un proceso de aprendizaje que está ahí y además es una fuerza de cambio que estamos desperdiciando en nuestro país o sea los muchachos quieren quieren trabajar por su comunidad pero no tienen los medios porque la la economía está bien difícil en Nicaragua y lo vimos también con el 2018 muchos jóvenes venían de las filas del Frente Sandinista o habían participado en alguna organización juvenil con ellos o algo que les brinda la oportunidad de organizarse y sabiendo esto pueden organizar nuevos movimientos si es cierto que la política no nos da de comer pero nos da estabilidad económica si tuviéramos un empleo que nos permita ¿verdad? hacer política y además tener estabilidad y realmente en el país esto está bastante bastante dañado que es la economía Katherine ¿cómo los jóvenes están superando esto? el tema económico y permanecer activos ¿verdad? hemos hablado en otras ocasiones sobre economía y empleo juvenil y es como una constante en todos los temas que hablan los jóvenes si queremos involucrarnos pero también es como que todo está elaborado para que nos distraigamos con distintas cosas y que no participemos ante esas ante esas estructuras que ya están elaboradas para que no estemos en el día a día y viendo estos asuntos políticos que nos atañen ¿qué estrategias están utilizando los nuevos movimientos juveniles? bueno hablando desde mí ¿verdad? como por todos los problemas que he tenido yo en la dictadura en estos años pues actualmente te cuento yo no trabajo tengo el récord manchado por diferentes situaciones la mayoría de mis compañeros son jóvenes son jóvenes chavales que siguen estudiando que guardan del pasaje de la universidad para meterse una recarga y tan siquiera hacer activismo político o ponerse de acuerdo con otras personas otros que tienen emprendimiento otros que con el apoyo de sus padres y la verdad es que la gran mayoría de jóvenes que conozco involucrados en espacios organizados no están en sus casas es algo que se debe decir o están en casas de seguridad o en casas de algún familiar o están o sea están fuera de sus lugares como yo les decía antes me ha tocado pues tener que salir de mi casa con lo que han dado puesto dejando a mi familia ahí sin saber pues qué va a pasar el día de mañana y creo que también es una limitante pero también es otra motivación porque yo como siempre hablo con mi mamá o sea qué puedo hacer no puedo ir a pedir un récord de policía a la policía de mi de mi municipio sin que tenga problemas o estar o no sé o transitar libremente también en tu localidad también es muy difícil entonces igual pasa con mis compañeros con mis compañeros pues o sea los que van a la universidad todavía tienen que a veces tuvieron que a veces llevar hasta carreras en irinia cuando los estaban asediando y todo eso y te amenazan con tu familia con tus estudios si tus padres tienen algún negocio entonces es bastante difícil pero sí una gran mayoría de chavales que conozco en espacios organizados no están viviendo en sus casas están con apoyo de familiares de amigos me ha tocado entonces creo que también eso pues hablando de los jóvenes organizados y de los jóvenes que no se han podido organizar también una limitante grande es la economía ya sea de sus padres de ellos que no pueden obtener trabajo te dicen a dónde a dónde busco trabajo ahorita si después de abril 2018 han estado corriendo a todo el mundo y los que tienen un trabajo lo cuidan demasiado porque también saben que son el sustento y el apoyo de sus familias entonces eso limita demasiado la participación de la población en general no solo de las juventudes sino como decía Israel hay una generación ahorita que está todavía pagando deuda y que tampoco se puede involucrar como quisieran en los espacios de incidencia o crear su propio espacio de incidencia por el miedo o por las responsabilidades entonces creo que son muchas perspectivas a ver desde ese punto donde la economía cómo afecta no solo a los jóvenes sino a la ciudadanía en general pero creo que esas son las mayores limitantes la economía la educación y entonces solo pues nos queda ser constante lo que hemos estado y esperar que otras personas se involucren Sí a mí me resulta súper conmovedor escuchar estos testimonios porque la urgencia de terminar con esta dictadura es muy profunda y sobre todo para los chavalos que lo arriesgaron todo por nuestra libertad y ahora ahí estamos en pendejadas de politiquería y ellos sufriéndola pasando las peores penurias y no veo velocidad no veo que 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 sinceramente estemos los otros sectores se estén poniendo a la altura del sacrificio que hicieron estos jóvenes por nosotros me gustaría que esto sirviera para que mediten la urgencia de ya llegar a un consenso a una unidad y y hacer ya una hoja de ruta clara y enérgica porque esto no puede seguirse prolongando en efecto una gran mayoría de los jóvenes se lanzaron en el 2018 sin pensar en todas las dificultades que venían encima verdad porque creo que lo que nos que motivó mucho y que nos motivó a todas las distintas edades de jóvenes fue también la indignación y el querer que ya dejara de haber tantos asesinatos y que realmente hubiera un cambio pero eso realmente es un proceso y es un proceso que nos toca a todos quisiera leer algunos de los comentarios Fabiola Tercera nos dice terminé de leer tu libro Israel estoy esperando tu otro libro tal vez luego nos cuentas un poco del libro la juventud del 2018 aportó sobre la cultura de paz y alguien nos dice la generación X siempre está dispuesta Denis Duarte nos comenta pues ya saben lo que es ser joven e ir creciendo desde abajo dentro de un partido político desde ser pegabolantes hasta ser concejal y presidente de directividad municipal eso lo conozco desde los 18 años lo que es enfrentarse al adultismo pero lo logré eso es un parte de los comentarios Israel nos quieres comentar algo de tu libro sí fíjate que fue una grata sorpresa la recepción de este libro que surgió un poco para contarle cuentos a mi familia porque como cada uno está en un país distinto ya mucho de la relación se sostiene por contando historias por whatsapp y se me ocurrió hacer un audio cuento al estilo verdad Pancho Madrigal con misterio pero obviamente terminé hablando de política también luego hice otro cuento se conectaron y a la hora de la hora me di cuenta que ya tenía armada una novela que es muy fácil de leer tiene muchos aspectos pues del misterio y de la aventura y de la acción pero obviamente hay un hay un asunto político de análisis político ahí que no termina de que termina siendo pues muy agradable para los nicas que hemos estado en la lucha porque a veces hasta nos sentimos reivindicados leyendo ese libro diciendo ojalá pase lo que sale ahí entonces la recepción ha sido muy buena ya van más de 8000 descargas yo sinceramente esperaba pues que o sea un tiraje normal en Centroamérica andan 200 300 ejemplares ya con 8000 descargas pues digo yo pues está bien me salió bien el librito si quiero hacer una versión impresa y lanzarla en Managua muchos me dicen que eso es un suicidio pero lo vamos a intentar una vez que pase lo del COVID a ver si podemos ahí juntarnos con mucha gente que le ha gustado el libro que me ha dado el apoyo y ver si pueden tener ahí su versión impresa con respecto a la segunda parte fíjense que ya empecé ahí a hacer algunas algunos algunos borradores la editora me dice mira Israel te va a llover fuego porque es el proceso tras la caída de la dictadura y hay una mirada autocrítica lo cual a veces es difícil de manejar pero creo que será importante en su momento porque la dictadura caerá y es nuestra responsabilidad y estoy seguro que los jóvenes serán fundamentales en eso hacer un verdadero cambio de sistema y de paradigma político no podemos seguir en el mismo plan gracias con el tema que vos decías que tenemos que cambiar realmente esto y nos hacen falta algunos minutos me gustaría un poco conocer sobre cuál es su opinión de cara al futuro vemos vemos un escenario en donde la juventud está participando o no está participando qué papel van a tener los jóvenes en esta nueva Nicaragua y en este proceso en estas últimas semanas se ha hablado mucho de la coalición nacional se ha hablado también de las posibles elecciones y también el dilema de los jóvenes participando en estos espacios me gustaría saber qué opinan ustedes sobre eso pero sobre todo de cara al futuro cómo las juventudes van a seguir participando y qué importancia tienen para el desarrollo de este país ¿Lantamos primero? Voy a hablar porque Israel siempre me cede la palabra pues espero yo bueno una cosa es lo que espero otra cosa es lo posible ¿verdad? Yo espero y quisiera también pues que sí ver a más jóvenes en todos los espacios en general también creo que el 2018 ese abril creo que marcó una nueva pauta como mencionaba antes creo que la juventud todos los jóvenes y las jóvenes se dieron cuenta que realmente la política no se trata solo de ejercerla desde un partido político que hay maneras pues de hacerla desde el lado ambiental desde los derechos humanos también también desde cualquier otra perspectiva desde reclamar derechos laborales todo eso son cualquier tipo de política entonces creo que esa es una pauta que se ha marcado desde el 2018 que muchos jóvenes entendimos que la política no solo es partidista que no solo la hacemos dentro de un partido político que no necesariamente se refiere solo a la administración pública sino que se refiere a otras cosas si considero pues que que muchos jóvenes van a apostar a a pues a incidir más creo que lo que también lo frena mucho es el estado de de temor que tenemos en el país de de pues que es una limitante saber que si querés incidir o querés contestar o querés mostrar tu punto de vista puede estar en riesgo tu vida tu seguridad y tu libertad y la de tu familia entonces creo que ya cuando miremos un poquito más de de libertades cuando la acosemos creo que si va a haber más participación de los jóvenes pues también de cara al tema de la coalición nacional y los espacios organizados creo también considero yo siempre es algo que que siempre lo digo si para dos personas es difícil ponerse de acuerdo aún siendo amigos o compañeros no me imagino para toda esta gente que está ahí que tienen diferentes puntos de vista no justifico claro que no solo lo miro desde un punto de vista como que más humano al tema de los chavalos y las chavalas nuestros temas pues entonces no no creo pues que sea culpa de ellos sabemos que el proceso estos procesos son bastante jóvenes la verdad y que por eso también tenemos que tener cierta paciencia y cierta constancia y espero pues que logremos llegar a un consenso entre jóvenes como les dije es difícil porque si dentro de un partido político que las personas tienen los mismos lineamientos la misma ideología cuesta ponerse de acuerdo no me imagino todas estas mentes que tienen perspectivas diferentes también viniendo de de una cultura bastante como les diría por así decirlo violenta no hemos no hemos sido educados pues para solucionar los conflictos hablando negociando o poniéndonos de acuerdo tampoco somos muy buenos a escuchar no me incluyo entonces pero si me alegra por lo menos desde mi ejemplo y ver que en mi espacio organizado en mi municipio si la mayoría de chavos de integrantes son jóvenes de de 20 a 25 años son la mayoría de ahí hay personas adultas ver que estas personas adultas nos respetan y yo creo que es algo que se puede ir cultivando y si espero pues que todas y todos los chavalos nos involucremos a esto a estos espacios y por ahí me quedo pues enfrentamos un desafío histórico muy serio tenemos enfrente a una organización criminal que es brutal en la forma en que opera no escatime el uso de la violencia y tiene el monopolio de las armas sin embargo a pesar de lo lo desanimante que puede hacer este escenario en primera instancia tenemos que pensar que son otros otros tiempos los que estamos viviendo y la Nicaragua la nueva Nicaragua no empieza tras la caída de la dictadura la nueva Nicaragua es algo que encarna cada uno de nosotros con sus actitudes finalmente estos esta tiranía estos tiranos estas personas con una mentalidad violenta y obsoleta pues tarde o temprano si no caen van a morir y tarde o temprano el liderazgo va a caer en las personas jóvenes ojalá sea más pronto que tarde y toca que estos liderazgos jóvenes estén listos mental y espiritualmente para asumir el reto de marcar la diferencia y todo todo este sacrificio que se ha estado viviendo todas estas penurias valdrán la pena si son una escuela para hacer un cambio y dar a luz a una nueva mentalidad para guiar lo que es el curso de nuestras sociedades yo sueño una Nicaragua donde el destino de las personas esté regido por su talento y por su esfuerzo no por su apellido ni por su afiliación política y creo a la hora que yo platico con jóvenes en las redes que esa visión es cada vez más generalizada y somos una amplia mayoría los que queremos una Nicaragua mejor así que yo diría que es cuestión de ser persistentes de no fallecer y eventualmente la nueva visión se impondrá sobre ese liderazgo obsoleto que tiene sometida Nicaragua actualmente muchas gracias quisiera comentar leer algunos de los comentarios también que tenemos en el espacio nos dicen creo que la generación de 40 a 55 tiene que sacrificar más tenemos una deuda moral y otro de Jenny dice y de Israel JS en serio ellos siguen ciegamente un partido la organización es mejor con un lavado de cerebro mal ejemplo no comparto tu opinión hay distintos comentarios Israel otro nos comentaba bueno que decían ni Mora ni Maradiaga ni don José Palé pudieron contestarle a CFH sobre el papel de los jóvenes en los partidos políticos y cómo están siendo parte de la organización de la que se habla Katherine sos una nueva líder adelante bueno son algunos de los comentarios tenemos distintas edades conectadas creo que ha sido importante este espacio para poder hablar de las distintas juventudes y los distintos procesos de participación pero además de cara al futuro lo que nos espera no sé si tienen algún comentario final antes de cerrar este webinar bueno aclaro un poco que no me malinterpreten lo de los JS verdad pero les digo yo me metí infiltrado esa actividad y lo que encontré son jóvenes jóvenes con sus necesidades con sus aspiraciones esto fue esa infiltración la hice poner fue en el 2003 obviamente tal vez eran momentos de las cosas no se habían radicalizado tanto como ahora y si fue como una actividad ecológica obviamente diremos que los poderes superiores tienen una intención de manipular y instrumentalizar a los jóvenes pero de un modo u otro los chavales que están ahí estaban queriendo hacer algo por la comunidad de forma genuina y creo que un poco construir la nueva nicaragua viene en no ser un poquito más abierto a que a la diferencia o sea no significa que todo el mundo allá al otro lado exactamente igual hay distintas distintas razones distintas circunstancias y creo que esa podría ser una parte importante de socavar la dictadura que tengamos la generosidad de aceptar que muchas personas que parecen estar allá del otro lado tienen un pensamiento que eventualmente pudiera coincidir con el nuestro y ser parte del cambio soy me gusta la idea de persuadir o sea la mejor manera de acabar con un enemigo haciéndolo tu amigo obviamente no todo hay uno hay una cúpula ahí que es insalvable pero hay gente del pueblo que se identifica como aún como sandinista que creo que puede aportar muchísimo a Nicaragua todavía claro que sí son todos somos nicaragüenses y al final vamos a vivir todos en este mismo país entonces tenemos que encontrar los puntos en común y cómo lograr la mayor forma de vivir juntos ¿verdad? sin atropellarnos por pensar distintos Katherine bueno después de todo lo antes mencionado ¿verdad? creo que debemos pues estar claros que como les mencionaba antes las leuchas internas son más duras y más dolorosas que las externas porque esperamos no demasiado sino que esperamos que todos los que estén a nuestro alrededor piensen igual a nosotros y tampoco es el es el chiste de esto también es saber respetarnos no confundir la democracia con ser ofensivos con los demás y pues como decía Israel también erradicar el odio creo que eso va a ser parte de una nueva Nicaragua para cualquier tipo de bando y es algo que quizás a muchos nos ha costado por diferentes situaciones pero aprender a ver a ver pues que hay personas que fueron criadas en el feminismo que nacieron no viendo otras realidades que nuestras realidades son distintas y diversas nuestra educación también y que no todos pues tenemos que pensar igual y el no estar de acuerdo tampoco es estar en contra de las personas y una frase que dice un amigo es que hay que ser bastante duro con el problema y suave con las personas y pues que espero pues que todos resolvamos estas situaciones tanto a lo interno de la oposición como a lo externo y pues invitar a los jóvenes a que seamos más constantes que seamos persistentes con todas las dificultades que tengamos no abandonar los espacios gracias por sus reflexiones y por atender esta invitación de chatar un poco sobre las juventudes y de los distintos momentos en los que hemos estado presente muchas gracias a todos saludos gracias